Doctor en arquitectura José Antonio Terán Bonilla, adscrito como profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue designado académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España, por su destacada trayectoria en los campos de la historia, las artes y la arquitectura. El tener este reconocimiento de una institución tan prestigiada como es esta, y que sea extranjera, y que hagan un reconocimiento, pues para mí es un orgullo, en primer lugar porque soy mexicano, porque ese reconocimiento es para México, no solamente para mí, y para las instituciones, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, puesto que aquí trabajo desde hace poco más de 40 años. Yo siempre he dicho, si los reconocimientos se hacen, que se hagan en vida, ¿y en muerte para qué? Su nombramiento, dijo, se lo debe a sus grandes maestros, los doctores en arquitectura, Jesús Aguirre Cárdenas y Carlos Chanfón Olmos, así como los doctores en historia, Miguel León Portilla y Ernesto de la Torre Villar, y en historia del arte los maestros, Javier Moicén, Jorge Alberto Manrique y el doctor Efraín Castro Morales en México. Por parte de España, principalmente los doctores Antonio Bonet Correa y Santiago Sebastián López. Bueno, tengo entendido que, al parecer, soy el primer dentro de mi área, el primer mexicano que acepta la academia. Duró cuatro años esta gestión, que no es fácil, porque es más fácil para un español, porque obviamente es más conocido su trayectoria, pero al caso de un extranjero como yo, mexicano, pues es más complicado, supongo yo, para la gente que son los que tienen que revisar el currículum y dictaminar de acuerdo con currículum, quién puede tener acceso a ser miembro correspondiente. El especialista en historia de la arquitectura, del urbanismo en México, del arte novohispano, cultura del bárroco en México, tratados de arquitectura, gremios de arquitectos, iconografía del arte novohispano y centros históricos, sostuvo que su ingreso en institución se dio a partir de una propuesta realizada en 2012 por el expresidente de la Real Academia, Antonio Bonet Correa, hoy presidente de mérito, quien fue su profesor y conoció su larga trayectoria en el campo de la docencia, la historia y la preservación del patrimonio cultural en México.